Bueno, vamos a ver otro tema. Fíjate que ayer estábamos reportando sobre la detención de Jaime Rodríguez, el ex gobernador de Nuevo León, pero ayer sí fue sorpresivo que empezamos a ver fotos y videos de su detención. Eso no es muy común que suceda aquí en México. Al contrario, es muy raro. No es como en Estados Unidos que después sacan la famosa mock shot, la foto. Este aquí no. Y ayer empezamos a ver ese tipo de cosas, Mauricio. Fíjate bien, estas fotitos se viralizan, le toman foto. Incluso hasta hay un video donde sale a Jaime Rodríguez. Ah, el video no lo había visto. ¿No? Él no dice nada, mientras estamos aquí comentando, pero vean el video. Sí, donde le están revisando, ¿no? Le ponen las huellas, ¿no? Evidentemente. Este, en algo que es sumamente extraño que veamos que suceda con cualquier detenido, incluso con delincuentes del narco. No es común ver este tipo de imágenes, ¿no? Este, e incluso antes, con Calderón, sí, eran detenidos y presentados de manera muy espectacular, pero nunca veíamos cómo entraban a la cárcel. Y aquí hay videos, hay fotos, por ejemplo, no sé, ahí están, no hay nada que hacer, pero bueno, ahí está este, en donde también está en la celda ya, donde están, es el que vemos que está también, están tomando la presión y que le están preguntando, bueno, pues, ¿cuál mano quiere que le mochemos? O sea, bueno, este, ahí aparece, ¿no? Este, no son comunes, y esto ha sido muy destacado sobre la detención, ¿no? Entonces, cuando todo indica que es un montaje. ¿Por qué es un montaje? Porque el día de hoy van a probar en Monterrey, Nuevo León, aumentar el transporte público. Sí, además de manera dramática, brutal, ¿no? Vamos a decirlo así. Sí, a ver, el transporte público, el metro cuesta 4.50 pesos, pues le van a aumentar a 15 pesos, tres veces más, y los camiones van a aumentar de 12 a 15 pesos hoy. Hoy van a aumentar triplicar de, hablamos ahorita de eso, de 4.50 el metro a 15 pesos y de 12 pesos a 15 pesos los camiones, que bueno, sí, aunque es mucho, pero si vemos en lo del metro, las que hasta les va bien. Bien, y no solo eso, también están planeando recortar el agua potable, porque sí tienen severos problemas ahorita, en Monterrey en particular, de abasto de agua potable. Y van a subir los precios del agua, ¿no? También, vi por ahí que, entonces, viene, y aparte han subido el precio de todos. O sea, ha habido un aumento indiscriminado de todas las tarifas e impuestos estatales y como ese tipo de temas. Pero hoy, evidentemente, este es un enorme aumento. Entonces, sí comentan mucho, ahorita en Nuevo León, de que todo esto es un montaje. Porque, además, lo que es más probable es que hoy, en unas horas más, salga libre Jaime Rodríguez, porque, pues, el delito por el que está ahí metido no es grave. Al final, no necesaria una medida cautelar. No, no, no creo, o sea, porque está siendo, el delito, acuérdense de que es porque le pidió a trabajadores del gobierno que recaudaran firmas en horario laboral. Ese es el delito. Y, pues, no va a ser muy lo que sea, pero estamos de acuerdo que no es un delito grave, ¿no? No es como, pues, un asesinato, ¿no? O sea, al final, no va por ahí. Sí tiene derecho el exgobernador de Nuevo León a llevar ese proceso en libertad. La verdad es que sí. Entonces, este, y es muy probable que salga. Salvo que, claro, le inventen otros delitos más fuertes, pero por lo pronto, eso es lo que comenta el abogado del día de hoy, del exgobernador de Nuevo León. Sí, desde ayer que empezó a dar declaraciones el abogado, tanto el mero, mero titular que empezó a hablar con los medios como quien, el abogado que fue a visitarlo ahí, ahí a su celda. Señalan que, bueno, que el bronco estaba tranquilo, que estaba ya nada más planeando su estrategia legal y que, pues, sí, lo que iban a buscar es su libertad porque, pues, no es tanto el criterio de uno, Nacho, sino es que eso es lo que dice la ley. Si la ley dice que no es un delito grave, entonces no tiene que estar atrás de las rejas, ¿no? Sin embargo, lo que también vienen mencionando es que hay una serie de investigaciones y que eventualmente por aquí puede venir la jugada de Samuel García. Porque, bueno, ya quedó confirmado que todo esto, pues, surge allá de las autoridades estatales. Es que van a meter algunos delitos de lavado de dinero, sobre todo corrupción ya en otras áreas del gobierno del estado, en donde dicen incluso ya le habrían congelado cuentas a algunos exfuncionarios. Pero aquí se... Esperen, esperen, esperen. Pero el delito de lavado de dinero es federal, no es estatal. Bueno, eso es lo que empiezan a decir, que por ahí va a meter ahí otras, otras acciones. Hay que, hay que ver. Estos son los trascendidos, ¿no? Pero que eventualmente también hay más acusaciones en contra del bronco y que eventualmente por ahí se tenga este delito grave que es el que se está buscando para tenerlo tras las rejas. Pero sí, originalmente con esta acusación que se tiene, en teoría el bronco debería de estar fuera en unas próximas horas. Y sí, sirve para tapar este anuncio que va a golpear muy duro ahí en Nuevo León y le va a pegar muy duro. Yo no sé qué piensa Samuel García si piensa que la gente nada más va a ver un mensaje de Instagram y se va a olvidar de su cartera cuando se suba al metro, cuando agarre los camiones, cuando abra la llave y no le llegue agua. O sea, yo no sé si él piensa que la gente va a decir, ay sí, pero mira qué bonito se ve el bronco en Instagram. O sea, no sé qué pasa por su cabeza, pero no creo que realmente lo ayude mucho. Acuérdate también, esto sucedió con Eduardo Medina, lo dijimos la vez pasada, ¿no? Donde también ahí lo detienen y también filtran las fotos de estas con la señal, con la signalética, como el mugshot, como dices tú. Y salió horas después. Incluso ahí, exacto, salió horas después. Y Eduardo Medina Mora también, creo que incluso hasta presentó una queja. No, 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 Rodrigo Medina. Rodrigo Medina, perdón, Rodrigo Medina. Que sí reclamó, dijo que no habían respetado sus derechos y privacidad por difundir y filtrar esta foto. Y es que también, la verdad es que los gobernadores de Nuevo León son tremendos, ¿eh? No les preocupan ni les ocupa nada de eso. Y va para Samuel García porque en unos años lo vamos a ver igual, ¿eh? Porque Samuel trae una cola larga, pero larga que da miedo. Sí, la verdad es que viendo, o sea, está hablando Rodrigo Medina, Jaime Rodríguez, que tampoco son las capas de la venta. La verdad es que sí me hace la cárcel. Pero creo que esta no es la condición. Y Samuel García, sí, pobre Nuevo León, ha tenido puros gobernadores muy malos, demasiados malos. El presidente habló sobre el tema y también señaló que, bueno, aclaró que eso no tiene nada que ver con lo federal, pero que también está en desacuerdo en que se hayan filtrado las fotos y los videos. Vamos a escucharlo. No se pueden fabricar delitos y al mismo tiempo no debe de haber impunidad. Entonces, se debe de informar cuáles fueron los motivos, las causas, presentar las pruebas, y como son asuntos importantes, se tiene que informar bien a todos los ciudadanos. Lo que no me gustó, y eso lo digo porque creo que afecta la dignidad de las personas, fueron las fotos que le tomaron. ¿Pero tienen intención precisamente al no difuminar el rostro del gobernador? ¿Se pueden utilizar como elemento para desvirtuar el caso? Puede ser, pero no es un asunto jurídico, es un asunto que tiene que ver con el honor y con la dignidad. Y como decía el Quijote, por la libertad y por la dignidad, se puede arriesgar hasta la vida. Lo que hicieron con el presidente de Honduras, que lo encadenan, esas cosas no se deben de permitir. Entonces, no me gustaron las fotos, y ojalá y no vuelva eso a suceder. Y además, acuérdense, el que a hierro mata, hierro muere. Y bueno, pues a Samuel García, en unos, ¿qué? ¿Cuatro años más? ¿Cinco años más? Podremos verlo exactamente en donde vemos a Jaime Rodríguez. Porque también vaya que este señor, Samuel, tiene mucha cola que le pisa. Bueno, antes de seguir, Mauricio, recordamos que si se suscriban, denle like. Y bueno, fíjate que el caso de Chumel Torres, pues ha empezado a caminar. Ayer salieron varios influencers, amigos de Chumel Torres, a decir que Chumel tiene todo el derecho de denigrar a el que quiera, por ejemplo, a Berta Carabeo. Pues porque es la libertad de expresión, ¿no? Es la libertad de expresión. No, aparte es comedia, Mauricio. Es comedia. O sea, ¿por qué se lo toman en serio? Es pura comedia, es pura risa. Y la libertad de expresión es infinita. No se puede. Salió Cayo de Hacha, que supuestamente está peleando con Chumel Torres, a defenderlo. Salió este Poncho Gutiérrez, que es el de forma, que también supuestamente es muy chairo, salió a defenderlo. A otro youtuber, no muy conocido, pero bueno, que se llama, a mí me dicen Muñe. ¿Sabes qué? Sí, se estuvo saliendo en Milenio una temporada también. Ah, sí, salió a defenderlo. Es que es la libertad de expresión. Nacho, ¿qué hacen misión? O sea, qué horrible estar en México y no haya libertad de expresión. Y dije, no me compares, porque yo no soy Chumel Torres. Pero fíjate que ayer en el TikTok, porque Arturo Salívar usa mucho el TikTok, aunque no lo crean, el presidente de la Corte, ayer subo un video en donde, pues sin mencionar a Chumel Torres, sí hace referencia en que lo que hace y dice Chumel Torres, no es libertad de expresión, no está protegido por la Constitución. Vamos a escuchar. Hablemos de libertad de expresión. Proponemos por un régimen, por un sistema, por un país, en el que tengamos una amplísima libertad de expresión. Pero hay que tener cuidado. La libertad de expresión no es absoluta. La Corte ha sostenido que el discurso de odio no está protegido por la Constitución. El discurso homofóbico, machista, racista, discriminador, no está protegido por la libertad de expresión, porque genera violencia y afecta a la dignidad de las personas. Un régimen constitucional parte del supuesto del respeto de los derechos y la dignidad de todas y de todos. De tal suerte que avancemos hacia un país con libertad de expresión robusta, que siga siendo el pilar de la democracia, que genere debates sólidos, intensos, fuertes, pero siempre con el respeto que implica el no generar un discurso de odio, porque estos discursos al final del día provocan violencia y la violencia nunca puede ser el camino para resolver y discutir nuestras diferencias. Saludos. Interesante, ¿no? Lo que dijo Arturo Salivar. Sí, los límites de la libertad de expresión, porque sí ahora empieza una defensa de Chumel Torres, ¿no? Tratando de decir que hay una censura o que se la intenta censurar. Y pues no, realmente aquí lo que se busca es que este discurso de odio, porque eso es a lo que se dedican. Ellos se dedican a sembrar o a buscar que la gente se moleste en contra de los seguidores del presidente. O sea, el ciudadano que, vamos a decirlo así, está dudoso, o incluso es de la derecha, que termine rechazando, que se termine peleando. Dicen que el presidente polariza, pero los que realmente polarizan, terminan polarizando son ellos, son los Chumeles Torres, con los adjetivos, con el tono con el que utilizan las palabras y se dirigen a las personas, sobre todo de manera despectiva, como ya aquí lo transmitimos, se refirió a la senadora de Chihuahua, también de su propio estado. Entonces, puedes estar o no estar de acuerdo, ¿no? Eso es mucho, muy válido. Aquí no estamos de acuerdo con los charioteros ni nada de ellos. Pero no nos las pasamos insultándolos a ellos. O sea, lo que hacemos aquí es exhibir las mentiras, hablar de cómo manipulan la información de los grandes negocios que han hecho, de las residencias de estas. Porque es que también es el colmo, ¿no?, de propio Loret de andar diciendo, es que las casas de Bartlett, es que las casas de José Ramón. Y, pues, tú estás lleno de casas, pues, o sea, es que también se pasan, o sea, no se miren. Y decir cínico e hipócrita, Mauricio, no es un ataque de odio, ¿no? No, no estamos burlando de su raza, género, color o religión. No, estamos hablando de sus argumentos, de sus comentarios. O sea, no estamos insultándolo a él nada más porque es Loret. O sea, estamos hablando de su trabajo. Que, bueno, mal que bien es un trabajo, pero, pues, qué tipo de trabajo, ¿no? Entonces, pero aquí ya cuando de plano te sientas a decir cosas, insultos, en contra de la persona, ¿no?, o sea, ya también es otro nivel de argumentos que son los que señala el propio Arturo Saldívar. Entonces, sí, yo creo que es importante el debate y yo espero que cuando menos que se disculpe públicamente, ¿qué puede pasar? Eso no es censurar la libertad de expresión, es más bien, como dice Saldívar, es controlar la libertad de expresión, acotar hasta dónde puede llegar y dónde no puede llegar. No, la verdad es que, pero sí, Chumel, ahí piensa que es broma, pero las cosas se van muy en serio.